Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a todos los colegas, senadores y representantes. Vamos a exponer la ponencia que nosotros como Centro Democrático radicamos, consideramos que es la que le conviene al país. Yo creo que lo primero y lo más importante, queridos compañeros, es analizar el contexto de la realidad económica que atraviesa el país. Yo creo que hay que tener en cuenta esa realidad y con base en ella poder proponer unas alternativas. Yo creo que la reforma, y más una reforma que pretende ser estructural, tiene que tener en cuenta ese contexto económico que vive el país. Lo primero que entonces tenemos que llamar la atención es que el país ha venido, honorables representantes y senadores, en una desaceleración muy importante en los últimos meses y que viene desde el año 2014. El crecimiento del último trimestre de 2016 fue del 1,2%, y realmente una cifra muy, muy baja que afecta la realidad económica de todos los colombianos, incluido, inclusive hay que decir que el mismo gobierno ya viene reconociendo que para el año 2016 y para el año 2017 la economía se va a ver contraída fuertemente y por lo tanto han hecho varios recortes, inclusive a noviembre de 2016 ya llevaron sus proyecciones al 2%. El Banco de la República calcula un crecimiento de ese tenor y el marco fiscal de mediano plazo igualmente lo hace. En ese sentido también hay que analizar qué está pasando en cada uno de los sectores. Por ejemplo, el sector manufacturero, honorables congresistas, viene creciendo apenas al 2%, inclusive teniendo en cuenta la puesta en marcha de la refinería de Cartagena que aporta fuertemente al crecimiento de ese sector y la contracción del sector de explotación de minas y canteras ya llega al 6%, la más alta en los últimos años. Así las cosas, vemos que el único sector que está creciendo en Colombia es el sector de establecimientos financieros. Cuando analizamos entonces la inversión en Colombia vemos que la inversión también está siendo fuertemente golpeada. Probablemente esa es una de las formas, esa es una de los elementos o de los factores que llevan a la contracción del crecimiento. Por ejemplo, cuando uno analiza el crecimiento porcentual, ve que en el año 2016 la inversión no ha crecido, por lo contrario ha decrecido y empieza a estancarse en cifras de alrededor del 27%. Yo creo que con esos niveles de inversión el país no es capaz de crecer a tasas superiores al 5%, al 6%, que es lo que de verdad requiere el país. Cuando uno ve entonces estos análisis por parte del gobierno nacional, el gobierno siempre se concentra en decir que la causa de este problema es exclusivamente la caída de la renta petrolera. No podemos negar que sí cayó la renta petrolera. Pero hay que reconocer que entre 2010 y 2014 el gobierno recibió 84 billones de pesos producto de la renta petrolera. Y yo quiero en esto hacer un... dejarles un tema para que lo tengan en la memoria. Recuérdense del año 2013 y 2014. En el año 2013, senador Arley Casado, el petróleo estaba en 108 dólares de barril. La renta petrolera aportaba el 3,3% del ingreso como proporción del PIB. En el año 2014 el petróleo estaba en 98 dólares y aportaba el 2,6%. Simplemente quiero que dejen esa cifra, les quede en su cabeza para que más adelante podamos analizar algunas de las realidades coyunturales del país. Pero también hay que decir que no solamente la pérdida de la renta se debe a la caída del precio del petróleo, sino también a la falta de producción. Mientras en el año 2014, en octubre, en agosto, se producían más de un millón de barriles de petróleo día, este año se produjeron apenas 827.000 barriles de petróleo día. A octubre de 2016, representaba menos del 16% de barriles por medio día la producción nacional. Todo esto ha producido también una mayor presión inflacionaria, senador Guerra. Presión inflacionaria que no deja de preocuparnos. Esta mañana veíamos que la última cifra de inflación era un poco menor, pero cuando uno estudia los diferentes comportamientos de año a año, siempre en diciembre vemos una mayor presión inflacionaria. Es decir, que esa tendencia, si se llega a repetir este año, tal vez en diciembre podemos tener una mayor inflación y la presión seguirá siendo muy, muy alta. Vale la pena decir también en este análisis que no es responsabilidad del paro camionero, porque cuando uno analiza los indicadores de inflación sin alimentos, encontramos que para el año 2016 la inflación sin alimentos sigue siendo alta, el 6,3%. Esa misma inflación el año pasado fue del 5,5% y en el año 2010 fue del 2,3%. Cuando vemos el núcleo, IPC núcleo de 20 productos, sigue siendo de 6,6%. Entonces, hay que resaltar en este punto que no es producto del paro camionero, sino de la realidad económica del país. Señor Presidente, yo le pediría un poco de silencio. Solicitamos silencio a los congresistas y a todos los asesores que están en el recinto para que el senador Araujo continúe. Gracias, señor Presidente. Entonces, lo peor de la inflación es que en Colombia esa presión inflacionaria afecta más a los sectores de más bajos ingresos que a los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, la inflación de alimentos golpea muy fuerte a los ingresos medios, la inflación hace más costosa la salud a los más vulnerables y la inflación pone un costo mayor sobre el transporte. ¿Qué ha pasado entonces? Lo que tenemos es, esta fórmula lo que va llevando es a una gran caída del consumo en Colombia. El consumo ha llegado en el último trimestre a crecer solamente al 1,2%. Y esto explica gran parte de la situación macroeconómica, porque es el consumo desde el lado de la demanda lo que explica el 65% del PIB. Yo creo que no tiene ningún sentido aumentar los impuestos indirectos en un país donde el consumo está golpeado en 1,2% y ese golpe en el consumo es lo que mantiene a los colombianos cada vez con menos capacidad de crecer su economía. Es lo que tiene la economía colombiana en esta desaceleración. En ese sentido, yo creo que no tiene, no guarda ninguna lógica tratar de grabar más a los consumidores. Los consumidores que además cada día desconfían más en la economía, como lo indican estas gráficas, y que están afectando fuertemente, representantes de Cárdenas, a los comerciantes, inclusive en alguna conversación con distintos comerciantes, por ejemplo, con Tenderos, Senador Arlet Casado, ellos indicaban que sus ingresos, sus ventas, han caído en un 30 y un 40% en los últimos años, en el último periodo. Y eso, en los últimos cinco meses, lo reflejan las cifras. Entonces, resalto que ya el gobierno ha reconocido esta nueva realidad económica, pero la realidad es que vemos muy poca acción para resolver este problema. Miren, Senador Arlet, lo que yo señalaba. En el año 2013, el barril del petróleo estaba en 108 dólares, y representaba 3,3% del PIB de la renta petrolera. En el año 2014, representaba 98 dólares, y representaba 2,6. Y a pesar de eso, el déficit aumentó y se mantuvo en niveles importantes. El déficit de 3,9% para 2016 se explica por unos ingresos que representan un 15% del PIB, pero unos gastos que pasaron de representar el 18 al 19. Entonces, yo creo que aquí no se puede argumentar que el país ha ahorrado, porque el déficit se mantuvo, el gasto ha crecido. Seguimos entonces, cuando uno estudia el endeudamiento del país, vemos que el endeudamiento lo que ha venido es creciendo, inclusive en los años en que el petróleo estaba en 98 dólares y en 108 dólares. Y ese gasto excesivo se ha visto representado, el presidente de la senadora María Rosario está pidiendo una moción de orden. Moción de orden para la senadora Guerra, Las Freya. Gracias, presidente. Presidente, es que me parece muy importante y merecemos respeto que los presentes escuchen la argumentación que nuestro partido está haciendo de nuestra propuesta de ponencia alternativa. Yo le pido que los que no sean congresistas y están aquí, que por favor o se sientan o se salen y están callados, porque me da mucha pena, pero es casi como decir que lo que nosotros estamos planteando aquí a través del ponente que era el doctor Fernando Nicolás Araujo no les interesa. Puede que no les interese, pero para nosotros es muy importante que les quede claro cuáles fueron nuestros argumentos. Entonces pido por favor respeto y silencio. Dedicamos mucho tiempo de trabajo, no solo participando en los debates, sino también individualmente en reuniones con los diferentes sectores y del grupo para poder estructurar esta propuesta seria para el país. Gracias, presidente. Por favor. Senadora, esa ha sido una regla de juego de la mesa directiva del presidente desde el inicio de la sesión. Se limitó incluso la entrada de asistentes y de representantes de otras entidades. Yo creo que bienvenido el llamado, pero, senador, toda la confianza de que tendrá el tiempo que se le ha dado a las otras ponencias. Bien, pueda. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, anuales senadores. Entonces uno ve que sí ha habido derroche y que el derroche no permitió ahorro y esos 83 billones de renta petrolera en los últimos años no se mantuvieron y eso es parte de la realidad que tenemos hoy. Cuando uno empieza entonces a estudiar el sistema tributario colombiano encuentra un sistema que es complejo, representante piedradita. Colombia ocupa la casilla 139 entre 190 países en el ranking de pagos de impuestos. Inclusive podríamos decir, hay que decirle al país que desde el inicio del gobierno de Santos se han perdido 19 posiciones en este ranking y la verdad es que la necesidad de llevar varias contabilidades en función del impuesto contribuye a la complejidad de este sistema en Colombia. Sistema que además se debe, digamos, es complejo porque según tú en Business, el Banco Mundial indica que en Colombia se requieren 12 pagos al año. Por ejemplo, en Brasil se requeriría 9,6, en Perú 9,6, en Argentina 9, en Chile 7, en México 6. Eso es un elemento que no permite un sistema tributario más fácil y que en algunos casos esta reforma o la propuesta del gobierno lo mejora, pero en muy pocos no lo mejora completamente. Creemos que la propuesta nuestra así lo hace. Cuando uno ve entonces, la realidad es que esa complejidad y los niveles altos de tributo generan que el país está lleno de evasión. La evasión, por ejemplo, de las personas jurídicas, la calcula, la CEPAL en 35%, 35% de evasión para el último año y para el 2003 una evasión que es de alrededor del 65% en personas naturales. Comparando eso con el resto de América Latina, solamente Guatemala supera a Colombia. En IVA la situación no es más alentadora. Si bien se ha venido avanzando, los cálculos indican, según la OCDE, que Colombia se va del 25% del IVA, lo que representa alrededor de dos puntos del PIB. Y yo quiero hacer énfasis en esta gráfica. Esta gráfica es muy ilustrativa de la propuesta nuestra. Lo que dice esta gráfica es lo siguiente. Cuando tú tienes un impuesto bajo y subes la tarifa, pues aumenta el recaudo. Pero llega un momento en que los aumentos de tarifa no aumentan el recaudo. Por el contrario, lo reducen. Yo creo que en Colombia hay muchos casos que estamos viviendo lo que llaman los expertos el efecto Laffer y son tarifas tan altas que lo que hace es motivar la evasión, la ilusión o algún otro tipo de planeación tributaria de manera que reduce el recaudo. Algunos analistas calculaban que un punto de renta podía contribuir con unos 0.6 billones en recaudo, pero el gobierno hoy calcula un billón con un punto de renta. ¿Eso por qué se da? Sencillamente porque ya la renta está a niveles muy altos. Entonces, voy a citar simplemente dos ejemplos en Colombia. Voy a citar dos ejemplos importantes, doctora Olga Lucía, que la veo con tanta atención. Por ejemplo, según el informe de la Comisión de Expertos, la tasa efectiva de tributación al sector agropecuario, es decir, la suma de todos los impuestos sobre las utilidades del sector agropecuario, equivale al 105%, casi el 105%, el 104,6% de sus ingresos. Es decir, nadie quiere invertir en el sector agropecuario en esas condiciones. Y el que lo hace busca la forma de eludir o de evadir. Y cuando uno analiza la real contribución de ese sector, en el nivel de recaudo es del 5%. En esos sectores, por ejemplo, una reducción de la tarifa puede mejorar el recaudo. Y le quiero citar otro ejemplo. El otro ejemplo importante es el caso de la ganancia ocasional. La ganancia ocasional estaba en la tarifa plena, 33%, sobre personas naturales. Cuando lo bajaron en el año 2012, una buena medida, y hay que reconocerse la a este gobierno, al 10%, paradójicamente aumentó el recaudo. El recaudo representaba el 1,6% y pasó a representar el 2,2%. ¿Por qué una bajada en la tarifa pudo aumentar el recaudo? Porque esas eran tarifas demasiado altas. Y yo creo que eso le sigue pasando a Colombia en muchos sectores. Comenzando por el sector de las personas jurídicas, las sociedades. Pero también le pasa a los asalariados. También le pasa a los asalariados, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la bajada es tan alta? Primero, porque tenemos, ya lo decía, las tarifas altas. Complejidad, pero además tenemos altos niveles de informalidad. Informalidad que es más alta en aquellos sectores que son más golpeados por esta reforma. Mire la paradójica. Por ejemplo, el sector agropecuario, que ya lo decíamos, donde la informalidad en Colombia está en el 53%. La propuesta del gobierno era reducir los beneficios para la inversión en ese sector. Creo que eso ya lo corrigieron en la ponencia. Pero, por ejemplo, hay algo que la ponencia de ustedes todavía no corrige. Y es que aquellos artículos de maquinaria agrícola siguen grabados en la ponencia de ustedes. Entiendo que sí. Por favor, lo pueden revisar. En el sector de construcción, donde la informalidad del 59%, representante de Pierre García, donde la informalidad del 59% propone un IVA. Proponen menos beneficios. Proponen menos deducciones a la renta. En el sector de comercio, donde la informalidad del 67%, un IVA del 19% no va a contribuir a reducir la informalidad en Colombia. Por el contrario, la va a agravar. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Que ¿por qué se dan los niveles tan altos de basura en Colombia? Primero, tenemos dificultad económica, tenemos un sistema tributario inequitativo e ineficiente. El sistema tributario no contribuye a la equidad. Las tarifas son muy altas. La gestión de la DIAM puede ser mejor y hay baja posibilidad de ser castigado. Yo creo que en eso hay que trabajar también. Y la impresión de que los tributos, el pago de tributos, se van a quedar en las manos de unos pocos corruptos, también genera altos niveles de inflación en Colombia. Y eso lo indican diferentes indicadores. Por ejemplo, los colombianos hoy tienen poca credibilidad en el gobierno, 32% de favorabilidad. En el año 2010 era el 75%. El índice global de paz, Colombia ocupa el último puesto entre los países de América Latina. En el puesto 147, por encima de Venezuela, de México, lo supera Perú, lo supera Chile. Así es muy difícil. La impunidad. Los colombianos no sienten que el sistema de justicia le está otorgando un servicio eficiente. Y por el contrario, está contribuyendo con recursos, con impuestos, que no están siendo retribuidos con mejores servicios. La competitividad, cuando se compara con los países de la Alianza del Pacífico, también estamos en condiciones difíciles. La baja calidad educativa. Acaba de salir las pruebas PISA y había subido en el gobierno porque se mejoró en dos puntos. Pero mire, Colombia no supera solamente a Brasil y a Perú, pero el resto de los países de América Latina superan a Colombia en educación. Incluso cuando uno analiza la cobertura en servicios públicos, en Colombia también, sigue siendo baja en comparación con América Latina. Entonces, un contribuyente que siente que sus impuestos no están mejorando su calidad de vida, pues trata de eludirlos o trata de evadirlos, además con tarifas muy altas. Y miren esta cifra, este gráfico es de la Comisión de Expertos. En Colombia, el indicador de desigualdad, el Gini, antes de impuestos y después de impuestos queda igual. Todos esos impuestos que recaude el país, que representan el 15% de los ingresos de todos los colombianos, no contribuyen a la redistribución del ingreso. Por el contrario, la mantienen igual. Mientras que en países como Chile aporta la redistribución, en los países de la OCDE se transforma completamente la redistribución. Y no es un problema de más impuestos, es un problema de mejor eficiencia en la administración del gasto público. Inclusive, en buena hora, la Dirección Nacional de Planeación está analizando la forma para corregir algunas de esas ineficiencias. Impuestos de renta sobre las personas naturales. En la línea de abajo, en las barritas, está el PIB per cápita, el ingreso medio de los colombianos. Colombia tiene hoy una tarifa máxima de 33%, representante de Sara Piederaíta. Pero tiene mucho menos ingresos per cápita que los países que tienen una tarifa de 35%. Entonces, aquí viene el gobierno y nos dice que Colombia, en comparación con América Latina, tiene una tarifa baja, pero porque tiene un ingreso bajo. Yo creo que ahí hay que reconocer que hubo un avance en el tema de asalariados, pero no hubo un avance del todo. No hubo un avance del todo. Y cuando uno estudia la ovación, en personas naturales, como ya lo habíamos visto, es del 65%. Es del 65%. En gran medida porque los impuestos son muy altos, como lo hemos señalado aquí varias veces. El gobierno entonces propone, ya ustedes corrigieron y eso lo tengo que reconocer, pero la propuesta inicial del gobierno, representante Federico Hoyos, una persona que se gana 5 millones de pesos mensuales, terminaba pagando un millón de pesos más con la propuesta del gobierno que con el articulado vigente. Pues un aumento de 665%. Una persona que se gana 8 millones de pesos, una persona de clase media, que es de ingresos altos en comparación con Colombia, porque en Colombia hay mucha pobreza, pero sigue siendo una persona de ingresos medios en comparación con el contexto internacional. Un aumento del 107%. Una persona que se gana 12 millones, un aumento del 74%. Eso les hubo a golpear fuertemente a los bolsillos de los colombianos. Lo corrigieron para los asalariados, pero no para el resto de las personas naturales. ¿Qué proponemos nosotros? Hombre, primero, simplificidad. No tantos tributos. Que los tributos sean fáciles de calcular y que sean bajos. Nosotros proponemos, inclusive, bajar la tarifa. Y creemos, como pasó por impuestos a la ganancia ocasional, que bajando la tarifa aumenta el recaudo. Dividendos. Dividendos, la propuesta del Centro Democrático es muy sencilla. Que los dividendos los paguen quien de verdad vive de los dividendos. Quien de verdad requiere de los dividendos para vivir, que son personas de ingresos altos con patrimonios realmente altos. No hay personas que ganan dos millones de pesos en dividendos, le vayamos a cargar un impuesto adicional sobre un ingreso que además de que está engolpeado, porque acabamos de demostrar que una persona con cuatro o cinco millones de ingresos le aumentan en 700%, en 100%, en 107%, perdón, el impuesto de renta. Además, le vamos a agravar los dividendos que no están grabados. Y eso es lo que van a terminar pagándolo. Y eso es lo que van a terminar pagando, porque como lo señalaba el senador Navarro, los grandes conglomerados no le giran los dividendos a las personas naturales. Le giran los dividendos a personas jurídicas, que están exentos tanto en la propuesta del gobierno como en todas las otras propuestas. Las empresas. En Colombia tenemos la tasa efectiva de tributación más alta de América Latina, con la única excepción de Argentina. Y la tasa de renta más alta de América Latina, sin excepción. Cuando la calculamos en 42%. Y veamos lo siguiente. Yo creo que vale la pena analizarlo. Durante el año 2015, la generación de empresas en Colombia, las empresas que se crearon versus las empresas que murieron, creció un 0,6%. En Colombia no se están creando empresas. En Colombia nadie quiere crear una nueva empresa. Y la proporción entre las que se crean y las que se mueren, pues los acaba, entre otras cosas, el sistema tributario y la complejidad del sistema tributario, es prácticamente la misma. Entonces, ¿cómo queremos competir con América Latina si tenemos el impuesto a la renta más alto y la tasa efectiva de tributación, la segunda tasa efectiva de tributación más alta de América Latina? La propuesta del gobierno, aunque reduce el impuesto a la renta a las personas, nos parece que no es suficiente a las personas jurídicas. Nos parece que las sociedades, para que podamos llegar a inversión superiores al 30%, y podamos recuperar una senda de crecimiento por encima del 6%, sin la renta petrolera. Porque es que ese es el gran reto, senador Arlet. El gran reto de Colombia no es recuperar la renta petrolera. Pues Colombia no es un país petrolero. El gran reto de Colombia es crear una economía sin la renta petrolera que permita crecimiento y que permita mejor distribución del ingreso. Y este sistema tributario que propone la ponencia mayoritaria no lo permite, lo dificulta. Por eso nosotros pensamos que aquí tiene que hacerse más bien una reforma que invita al emprendimiento, que invita a que los colombianos seamos empresarios. Por ejemplo, esta reforma, como la presentó el gobierno, la representante limita a un 8 años la acumulación de pérdidas fiscales. Hay empresas que pierden, que tienen pérdidas por más de 10 años, de 15 años, y después es que generan valor. Este proyecto presume la mala fe en la planeación tributaria y exige algo que yo creo que es inconstitucional, que la planeación tributaria se la entreguen a la DIAN. Modifica las reglas del juego, desestimula el uso de los mercados de capitales, cierra la puerta para explotar franquicias. Las franquicias no son todas extranjeras, senado Guerra. Hay franquicias colombianas muy importantes. Y los franquiciados son domésticos, son colombianos. Y los franquiciados no son compañías grandes. El dueño de un restaurante software es una persona de ingreso medio. Y esta reforma lo golpea plenamente. Y es un emprendedor que no está yendo a que el gobierno, al Estado, resuelva mi problema. Está adquiriendo una franquicia para resolver su problema. Y esta reforma lo golpea. Reduce la reducción de aportes para la investigación. ¿Qué sentido tiene? Una reforma estructural que no permita a las empresas invertir, deducir sus inversiones en ciencia, tecnología e innovación. No tiene ningún sentido. Limita las deducciones tributarias de emprendedores. Grava con IVA los intangibles, que en muchos casos son ideas innovadoras. Por eso nosotros proponemos una tarifa general del 30% y además, senador Guerra, y a los funcionarios del gobierno, Colombia no puede presumir una renta del 4% con una economía que crece al 1,2%. ¿Cómo van ustedes a aprobar una renta presuntiva del 4%? Y si ustedes no nos aprueban nuestra ponencia, haremos una proposición. Invitaremos a los honorables congresistas para que bajemos la renta presuntiva del 4% al 3%, porque en Colombia no puede presumirse una renta del 4% mientras la economía crece al 2%. El monotributo nos parece una buena medida. La apoyamos en nuestra ponencia. Sin embargo, nos genera esta preocupación, doctor Santiago. El monotributo, con un ahorro del 12%, requiere un ahorro, en el mejor de los casos, una persona de más alto nivel de ingresos de las personas que contribuyan al monotributo, de 120.000 pesos al año. Es un ahorro muy bajo. Eso es el monotributo y la proporción del monotributo que va al ahorro a través de las BEPS. Nosotros pensamos que eso debe ser más ambicioso. Y por eso hemos propuesto que el 50% de la tarifa del monotributo sea para el ahorro. Sea para el ahorro porque es una carga... Es que no ahorren esos contribuyentes, será una carga que tendremos que tener todos los colombianos en el futuro, cuando nos toque sostener a esas personas. Pero si esas personas ahorran, estamos ahorrando para el futuro de ellos y de todos los colombianos. Las entidades sin ánimo de lucro, yo creo, y yo veía la discusión y traté con ánimo constructivo en la reunión de ponentes, decir, hombre, uno no puede legislar unas normas presumiendo la mala fe de todas las entidades sin ánimo de lucro. El doctor Oscar Darío Pérez, que es un hombre tan conocedor de estos temas, decía que la gran mayoría de las entidades sin ánimo de lucro son juntas de acciones comunales, entidades religiosas de base. Son organizaciones de base que son el soporte de esta democracia. Nosotros no podemos presumir la mala fe de todas ellas, que si llegamos a grabarlas a ese 80% de entidades sin ánimo de lucro con un 20% del impuesto de renta, creo que en Colombia acabaremos con ese tipo de entidades. Pensamos, sí, que se requiere un mayor fortalecimiento de la administración tributaria. Apoyamos la penalización de la evasión porque pensamos que con un nivel tributario como el que nosotros proponemos, no hay derecho para la evasión. Con un impuesto de renta sobre el 30% a las personas jurídicas y a las personas naturales, nosotros pensamos que en ese orden no hay espacio para la evasión y que entonces quien evade tiene que sufrir consecuencias pesadas, duras y fuertes. Pensamos que todavía hay espacio para mayor fortalecimiento de la DIAN y queremos estudiarlo con ustedes. Pensamos que sí hay algunos procedimientos que se deben corregir. Por ejemplo, que hay conciliaciones que se deben hacer más ágilmente. que la terminación por mutuo acuerdo de algunas discusiones con el contribuyente y la administración de impuestos también se pueden resolver. Que el beneficio de auditoría conviene para mejorar el recaudo. Y también pensamos que un sistema más justo de multas puede ayudar a recaudar. Hoy, en muchos casos, las multas terminan calculando intereses sobre intereses, sobre impuestos, sobre intereses. lo que hace imposible que el ciudadano pueda pagar la multa o la sanción que se le aplica. Pensamos que en eso con rigor, con fuerza, con la penalización, pero con mayor flexibilidad en las multas se puede mejorar el recaudo. Esta es una reforma, entonces, que presenta el gobierno que realmente es una reforma concentrada en el recaudo, en el IVA y en el gravamen a los movimientos financieros. Para el próximo año, según la exposición de motivos que presentó el gobierno en la erradicación del proyecto, la renta, perdón, el IVA representa el 113% del recaudo de este proyecto. Y para el año 2022 representará el 40% y el impuesto el famoso 4 por mil representará el 50%. Entonces, estudiamos el IVA un poquito. Colombia, cuando ustedes lo comparan con países como Chile, tenemos un IVA bajito, menor. Sin embargo, Colombia tiene un IVA más alto que el de resto de América Latina y como ya señalamos, un IVA en proporción más alto a países con ingresos promedios iguales de Colombia. Inclusive, hay muchos analistas que comparan a Colombia no tanto con América Latina sino con otros países que en población joven, en tamaño del mercado, en crecimiento económico se parecen más a Colombia como Vietnam, Indonesia, Egipto. Todos esos países honorables representantes y senadores tienen tarifas de IVA mucho menores al que tiene Colombia. Yo creo entonces que un aumento del IVA del 16% del 19% después de un año con presión inflacionaria además no puede ser aceptado y nosotros nos oponemos rotundamente. Pero miren qué gracioso, el IVA de Bolivia que es del 15% menor a que Colombia contribuye más. ¿Por qué? Porque tiene menos evasión, porque es más simple, porque hay más lucha contra la evasión. En Colombia el contrabando la evasión no lo permite. Repasemos entonces cuánto es la evasión de Colombia. La evasión de Colombia es del 23% en el IVA por encima de la de Bolivia, la de Argentina, la de España, la de Uruguay, la de Alemania, la de Chile, la de la OCDE por supuesto. Y cuando analizamos la productividad del IVA, que es un indicador muy interesante, la productividad no solamente mide cuánto deja de recaudar Colombia por exenciones y exclusiones en la tarifa del IVA, sino también por la evasión. Vemos que Colombia es, con excepción de México, el país de América Latina con menor productividad. Aquí podemos comparar Colombia con los niveles de ingreso de los restos de los países. Vale la pena también estudiar un poco qué hacemos con el IVA bienes de capital. Yo sé que contribuyen con 5 o 6 millones de pesos, pero también es un golpe severo a la competitividad del país. Ningún otro país, ni México, ni Perú, ni Chile, de la Alianza del Pacífico, ni siquiera países como Estados Unidos, tienen una protección negativa del IVA a los bienes de capital. En Colombia, por cada 100 pesos que se pagan, que se invierte en un bien de capital, 9 los pierde el inversionista en pago de IVA. Yo creo que hay que ir yendo hacia un camino de mayor deducibilidad del IVA a los bienes de capital. El Internet residencial, que creo que ya lo corrigieron, también era un golpe fuerte a la clase media, clase que todavía tiene espacio para penetrar en el Internet y que además el Internet se convierte en el camino más fácil y más económico para el conocimiento de esos sectores. Inclusive hay estudios muy serios que indican que un 10% de aumento en penetración de Internet puede contribuir a un 1% de crecimiento económico. Algunos otros elementos que nos parecían preocupantes y que no podemos apoyar, por ejemplo, iba la venta o sesión de acciones que creo que eso se corrigió, iban los fondos de inversión colectiva, títulos mineros, software, en caso del software tengo la duda, todo esto contribuyendo a la presión inflacionaria, además un impuesto sumamente regresivo, un impuesto sumamente regresivo que lo terminan pagando en 6,7 veces más los sectores de niveles más de menores ingresos que los sectores de niveles de mayores ingresos. Quisiera detener mi ya voy cerrando señor presidente en el tema de las franquicias. Las franquicias en Colombia como ya yo lo señalaba no son empresas extranjeras. Las franquicias aunque el franquiciado el franquiciante sea una compañía extranjera el franquiciado es un empresario colombiano que está haciendo esfuerzo por sacar adelante su negocio y la gran mayoría de esas franquicias tienen niveles de rentabilidad baja que en el caso en el que se le aplique el impuesto de consumo ponerle el impuesto de consumo a esas a esas empresas puede reducirle el 5% su rentabilidad su rentabilidad sobre ingresos caso en el cual tendrían que abandonar sus planes de expansión o sus planes de o inclusive en algunos casos cerrar cerrar su negocio yo creo que eso no lo podemos apoyar y yo creo que vale la pena que el gobierno lo analice el ministro en alguna reunión nos decía que hay que hay un mito y yo lo veía en la exposición de motivos creo que lo señalan que el aumento del impuesto a los cigarrillos genera contrabando que eso es un mito pues en eso no estaba de acuerdo Nielsen ni estaba de acuerdo Nikoncet en ambos casos se ve que el resurgimiento del contrabando de cigarrillos fue causado por un incremento del impuesto y que el aumento del impuesto explica el 74% del incremento observado del mercado ilegal y yo tengo aquí que hacer de abogado de una de las comunidades más golpeadas en Colombia los campesinos en los montes de María 20 mil familias señor viceministro viven del cultivo del tabaco este impuesto que no va a reducir el consumo de cigarrillos en Colombia sino aumentar el mercado ilegal y aumentar el contrabando en Colombia solamente va a acabar solamente va a servir para acabar con esas 20 mil familias los montes de María de Sucre y de Bolívar senador Guerra y yo sé que usted en esto me apoya que no van a poder seguir vendiendo el tabaco que produce yo creo que hay que ir pensando en mayor gradualidad en desincentivar el consumo de cigarrillos pero no podemos ir de un día para otro con un impuesto tan alto con un aumento de precios tan grave incentivando el contrabando y acabando con el empleo de esas familias de los montes de María y por último si hay uno de los sectores fuertemente golpeados con la economía hoy colombiana es el sector de transporte ya la gasolina y el combustible en Colombia tiene 26% de sus precios está concentrado en impuestos nacionales y territoriales aumentar la proporción que quiere el gobierno sería un aumento del 4,7% del precio actual del combustible sin tener en cuenta la inflación sin tener en cuenta que de nuevo empezó a subir de alguna manera el precio del petróleo con lo cual Colombia que ya hoy tiene precios altos y cuando uno lo analiza con el resto de países de América Latina México que tiene más vehículos y Chile que tiene más vehículos que Colombia tiene menos proporción de su gasto en consumo de combustibles porque sea eso sencillamente a los colombianos consumimos menos combustibles pero lo pagamos de combustibles mucho más costosos que en el resto de estos países en ese sentido los pintan bonito porque le llaman impuesto verde pero no es más que meterle la mano en el bolsillo a los colombianos por un camino indirecto entonces queridos compañeros si nosotros queremos de verdad contribuir a una mejor bienestar de los colombianos tenemos que volver a una senda de crecimiento del 5 del 6 del 7% y eso no lo logramos con una inversión como la actual que decrece al 2% no lo logramos con una inversión que está estancada en los últimos meses para lograrlo necesitamos poner a mover de nuevo el sistema productivo y el consumo de los colombianos y no es con IVA que logramos mejorar el consumo de los colombianos por el contrario desincentivamos el consumo de los colombianos en ese sentido nosotros nos apartamos de la ponencia mayoritaria y ponemos a consideración de ustedes una alternativa que creemos que va a contribuir con el recaudo al bajar los impuestos bajo el efecto que ha conocido como el efecto lafer muchas gracias señor presidente